Yo diría que tengo tres, cuatro favoritos, no es uno solo, no es uno solo porque me gusta la variedad, pues un día me apetece más carne, otro día me apetece más pescado, otros días me apetece más de picoteo, etc., entonces tengo, diríamos, varios restaurantes favoritos, porque depende de muchas cosas, quiero decir, no es solo lo que pone en el menú, lo que sirven, es el ambiente, es la cercanía, la lejanía, entonces no he encontrado uno, digamos que no tengo el restaurante ideal todavía. Yo diría que un trato un poquito más, un poco más al cliente, es decir, últimamente los restaurantes que se están poniendo de moda son restaurantes masificados, son restaurantes casi, casi comederos, donde venga rápidamente uno o dos turnos, es decir, un restaurante es un sitio de paz, un remanso de paz, un oasis donde casi, casi debería haber no solo la mesa, no solo las viandas, debería haber algo también, el periódico, incluso internet, un algo donde yo estaría dispuesto a pagar un poquito más, no solo por el menú, sino por el ambiente que se desarrollara en ese restaurante. Es muy importante. Yo creo, de todas formas, lo caro en los restaurantes no es tanto la comida, es el vino, yo no entiendo por qué el vino está tan caro en todos los restaurantes, no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. A mí me gusta tomar un par de copitas tomando viandas, etcétera, y vamos, está prohibitivo, yo no sé por qué. Pues mira, precisamente el sábado anterior, un restaurante en base a turnos, y cuando quedaba media hora para terminar, porque yo sabía, ya estaban chinchándome, diciendo, venga, levántese, sabe que a las once debe dejar la mesa, ya lo sé, señora, ya lo sé, que debo dejar la mesa a las once, pero no me lo esté recordando desde que me he sentado ya que debo levantarme. Entonces, he dicho, no vuelvo más. Pues hombre, no es que sea un plato de gusto, pero no es una molestia vital, no es una molestia que diga, con esto se acaba el mundo, no. Me molesta más que me llamen por teléfono a horas intempestivas, y eso lo hacen con frecuencia. Bueno, pues un SMS tampoco es molesto, es una injerencia, pero es soportable, perfectamente soportable.